Se acerca el momento de la votación y les propongo esto. ¿Qué tal si antes de estar mirando lo que nos dicen, vemos lo que han hecho todos estos congresistas en el periodo anterior? Puede usted gritar toda la mañana si usted quiere. Me da la gana de gritar, me da la gana de gritar porque eres un traidor. Este es el sabor del callao, sí señor. Hechos dicen mucho más que palabras. Y vamos a ver cómo han votado en términos económicos. La mayor parte de esta decisión ha sido tomada por la mayoría del fujimorismo, incluida doña Rosa María Bartra, que ahora se ha cambiado de naranja amarillo, y el APRA, encabezada por Mauricio Mulder. Y vamos a revisar cinco temas. Los casinos estaban exonerados de 430 millones de soles de impuestos. El gobierno decidió ponerle los impuestos. ¿Y qué hizo el fujimorismo? O presentar un proyecto de ley y aprobar una derogación de ese impuesto. Que finalmente no pasó. ¿Pero por qué toda esta lucha del fujimorismo en defender los casinos? Bueno, hoy sabemos que el llamado rey de los casinos, el empresario José Sam, lo que hacía era le llevaba todos los meses un maletíncito a Keiko, y además consiguió varios, 11 falsos aportantes a la campaña de Keiko. ¿Casualidad? Ustedes dirán pensando en qué bolsillo se emitieron esas fotos. Un segundo tema interesante ha sido la exoneración de impuestos a las empresas mineras y petroleras. En diciembre del 2018 el Congreso votó una ley exonerando de impuestos del IGB a las exploraciones mineras y petroleras. 27 millones de soles para las empresas mineras, 45 millones de soles para las empresas petroleras. Lo presentó el gobierno, pero votaron a favor el fujimorismo, el APRA, Rosa María Bartra y otros grupos políticos. ¿Será casualidad que empresarios mineros como Roque Benavides de Llanacocha, y empresas petroleras como Plus Petrol, le pusieron plata en la campaña de Keiko? Tercer tema, la ley de agroexportación. Cientos de millones de soles en impuestos exonerados, trabajadores que no tienen gratificaciones ni CTS, le quitan plata a la seguridad social. ¿Y esa ley quién la aprobó? El fujimorismo con Rosa María Bartra y el APRA en pleno, votando a favor de esa ley. ¿Será coincidencia que uno de los beneficiarios de esa ley es José Klimper, el anterior secretario general de Fuerza Popular, elegido por el fujimorismo como director del Banco Central de Reserva, y que él va a ganar decenas de millones de soles con esa ley que favorece la agroexportación? Pensando en qué bolsillos hicieron esa votación, si fue en los nuestros, de los trabajadores, o fue de algunos intereses particulares. La ley de los octógonos, que hoy nos informa de la comida alta en grasas, azúcares y sal, y que por lo tanto tenemos que tener cuidado al consumir. Muy bueno para la salud pública, pero claro, el asunto es que los grandes empresarios que venden estos productos van a vender un poquito menos y van a tener menores ganancias. Y cuando salió, luego de cinco años de espera, el gobierno tratando de implementar los octógonos, ¿qué hizo la mayoría congresal? Nuevamente, el fujimorismo en pleno, Rosa María Bartra y el APRA, votar para derogar y que no se apliquen los octógonos. ¿Será coincidencia que Dionisio Romero, que es el dueño de la principal empresa de alimentos industrializados del Perú, Alicor, que tiene decenas de estos productos altos en grasas, azúcares y sal, le llevó maletines por 3.650.000 dólares y se los entregó en la mano a Keiko Fujimori? Les tengo un último tema, la inversión pública. Todos estos años se han aprobado presupuestos que han mantenido aguantada, frenada, reducida la inversión pública. ¿Y qué ganan con esto? Bueno, luego nos dicen que como el gobierno no puede hacer la inversión, le damos las carreteras a la empresa XY que nos cobran unos peajes abusivos. Ganancia para las grandes concesionarias y constructoras. O casualidad, Graña y Montero. O de Brecht, que como ustedes saben, a quienes pusieron plata en la campaña, a Keiko Fujimori y al APRA. La ley que favorece la agroexportación en contra de los trabajadores. La ley que le exonera de impuestos a las mineras y petroleras. Las leyes que mantienen aguantada la inversión pública para favorecer a las concesionarias. Las aprobó el Fujimorismo y el APRA junto con el gobierno. Junto con la bancada de PPK a propuesta del gobierno. Es decir, estos señores que se suponía estaban tan enfrentados y se peleaban en la escena pública, cuando se trataba de intereses económicos, votaban juntos. No era la oposición lo que mandaba sus votos, no. Era la plata. Podemos revisar también cómo han votado otras fuerzas políticas. Alianza para el Progreso, por ejemplo. No estuvo boicoteando el impuesto a los casinos ni los autógonos. Pero sí estuvo aprobando la ley de agroexportación. Sí votó a favor de exonerar impuestos a las empresas mineras y petroleras. Sí votó a favor de mantener la inversión pública aguantada. Y que no nos vengan con cuentos que los jefes del partido no estaban en esto. El que encabazaba esto era Richard Acuña, el hijo de César Acuña. O sea, aquí el compromiso de la presidencia del partido de Alianza para el Progreso está absolutamente claro. ¿Y cómo votó lo que luego se llamó la bancada liberal, antes aliados de PPK, que hoy están en el partido morado? Bueno, Gino Costa y Alberto de Belaunde, efectivamente, igual que Alianza para el Progreso, estuvieron a favor del impuesto a los casinos y a favor de poner los autógonos. En eso tuvieron una buena decisión. Pero votaron a favor de exonerar impuestos a empresas mineras y petroleras, a favor de que las agroexportadoras se sigan llevando la plata de los trabajadores y a favor de mantener la inversión pública reducida. Termino con Acción Popular. Y en esta Acción Popular, ¿qué rol ha jugado? Bueno, la bancada de Acción Popular, la mayor parte de las veces ha votado dividida, a veces en contra, a veces a favor, algunos con un punto de vista u otro. Tal vez el caso más interesante o más revelador es las exoneraciones frente a las empresas mineras y petroleras. ¿Cómo votaron? ¿A favor o en contra? Ni uno ni el otro. Abstención. Creo que eso es lo que mejor define el comportamiento de Acción Popular todos estos años. Ya sabes, tenemos que decidir nuestro voto. El voto es importante. Piensa no solamente en lo que te dicen, sino en lo que han hecho, porque por sus hechos los conocerás y más vale prestar atención a eso. ¡Muchísimas gracias!